Piscis, una disculpa, por ahí he tenido problemas con internet, pero creo que ya hoy les voy a poder subir por fin el horóscopo. Bueno Piscis, pues vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2021. Pues bueno, hasta ahora el mes, pues digamos que va bien, parece tranquilo, lo que fueron enero y febrero no han sido meses muy difíciles. Ahora sí que nada a lo que no estés acostumbrado. Los proyectos ahí siguen, los traes el mente, pero digamos que ya es tiempo más de pensar, de poner acción en tus cosas. Si bien es cierto que no te ha ido mal, pues tampoco podemos decir que te ha ido maravillosamente bien. En parte es porque también te has dormido un poquito en tus laureles, pero ya este mes vamos a comenzar a despertar. ¿Por qué? Porque vas a tener la energía para salir adelante y sobre todo una gran necesidad de satisfacer todo lo que sean asuntos relacionados con la profesión. Por otro lado, a Piscis también le tengo que advertir que la energía de este mes va mucho de los celos, como se los vengo diciendo a todos los signos. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Piscis en ocasiones suele ser un poquito inestable y un poquito inseguro. Así es de que vamos a tener cuidado de no vernos demasiado efusivos en cuestión de nuestras emociones. Y bueno, si nos sentimos celosos de nuestra pareja, más que andarle preguntando a alguien más o andar jugando a los investigadores, cosa que nunca tenemos que hacer, sobre todo si no estamos listos para soportar una verdad o bien si no estamos listos para darle una explicación a la pareja donde nos cachen ahí de investigadores. La desconfianza nunca es agradable y suele lastimar mucho a las relaciones. Así es que si Piscis no tiene la plena seguridad de lo que va a reclamar, calladito, nos vemos más bonitos. Y no te lo estoy diciendo solamente a ti, Piscis. En realidad esto es para todos los signos, pero tú eres un poquito más sensible. Los signos de agua suelen tomarse las cosas muy aparatosamente cuando son de sentimientos o emociones. Así es de que mucho cuidadito con eso de andar pensando de que, uy, está llegando tarde. Ay, salió guapísimo, salió hermosa esta mañana. Sí, con toda seguridad me engaña. Cuidadito. Y por otro lado, como esto va para la mayoría de los signos, no estás exento, tú tampoco, ni exenta de que tu pareja sea quien te cela a ti. Aquí, mis ángeles, el consejo es bien sencillo. A ser románticos, a dar amor a la pareja y sobre todo si vemos que no nos tienen confianza, sentarnos y hablar a ver qué está pasando. Por qué te sientes inseguro, yo te quiero a ti o, no sé, ustedes sabrán mejor qué decirle a la pareja, pero nada de andar haciendo cosas buenas que parezcan malas este mes. Por otro lado, esto de los celos también abarca lo que es el tema profesional, el familiar y el de los amigos. Así es de que hay que andarnos con pies de plomo. Si sabemos que no le está yendo del todo bien a un amigo o a la familia, y a nosotros sí nos está yendo bien, pues vamos a ser muy cuidadosos con lo que decimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, las parejitas, vamos a empezar por los casados. Mis angelitos, pues la primavera le va a caer muy bien a la gente de Pisces, se van a ver lindos de verdad y aparte ustedes se van a sentir muy sensuales. Que no les extrañe de repente voltear y sonreír, porque lo van a estar haciendo de manera prácticamente inconsciente. Por ahí van a traer a Cupido en el hombro aventando flechas y lo más seguro es que a más de una persona le manden un mensaje equivocado. Así que mucho cuidadito, mis angelitos. Hay que cuidar muy bien a quien le sonreímos para evitar malos entendidos, sobre todo con la pareja, porque como ya les dije, mis angelitos, al inicio de este video, la energía del mes de por sí ya va mucho de celos. Y si ustedes no quieren tener problemas con sus parejitas, pues vamos a tratar de ser discretos y sobre todo, mis angelitos, de no mandar señales incorrectas. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con los detalles, los Pisces, que no se les pasen las fechas importantes, los cumpleaños, los aniversarios, etcétera, para que eviten problemas con sus parejas. Esto también incluye las facturas y los compromisos. ¿Qué dijeron? Nada más las puras fechas importantes. No, no, no. Vamos a evitar problemas ocupándonos de nuestras responsabilidades para evitar problemas de pareja, mis ángeles, porque la pareja puede sentir en un momento dado que está poniendo más en la relación de lo que está recibiendo. Y pues no se trata de eso. Además, marzo, mis angelitos, digamos que va a poner muy a tono las relaciones románticas. Así es de que si se ponen románticos con su pareja, si se deciden a volver a conquistar, van a tener un mes bastante, pero bastante agradable. Bueno, a Pisces lo que les sobra es el romanticismo, ¿eh? Así es de que trabajo yo dudo mucho que les cueste. Ahora sí que ya nada más es la intención, las ganas. Pues sí, mis ángeles, deben de tener ganas de ser románticos, de ser atentos y sobre todo de apapachar a la pareja. El mes les pinta bien agradable prácticamente en todo, mis angelitos. Y no olvidemos que cuando salimos felices de casa, todo nos sale maravillosamente bien. Los únicos problemas que podrían tener los pececitos casados es con asuntos de niños dentro de la casa, cosas en las que no se ponen de acuerdo, tal vez Pisces sea demasiado duro con los niños y por ahí tenga problemas con la pareja. Así es de que, mis angelitos, como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que buscar el equilibrio y de preferencia, mis angelitos, vamos a tratar de que lo que no nos gusta de nuestros niños, o lo que nosotros creemos que está mal, discutirlo con la pareja. Pero nada de discusiones. Acuérdense que el mes pinta lindo. A conquistar, a sonreír, a ser amables y a ponerse de acuerdo con la pareja, pero nada de discusiones. Y bueno, para los pisis solteros, ustedes y mis angelitos, a hacer derroche de sensualidad. Porque a ustedes, mis angelitos, lo que les va a faltar es tiempo para andar de coquetos todo lo que resta del mes. Ustedes van a estar queriéndole caer bien a la gente, queriéndole gustar a la gente, y ¿saben qué? Vaya que les van a gustar, porque van a estar adorables este mes. Sin embargo, mis angelitos, también para ustedes, cuidadito con esos amores fugaces que agarramos rápidamente, que no sabemos quiénes son, de dónde salieron, etc. En estos tiempos están muy de moda las redes sociales. Yo sé que ahorita con el encierro, pues tomando en cuenta que los seres humanos, pues nos gusta socializar, pues de repente se les antoja hacerse un noviecito en línea, una noviecita, está muy bien, mis ángeles. Pero conscientes de que las cosas pueden ser muy diferentes a lo que me les están diciendo. No, no los estoy regañando, mis ángeles, son varios signos los que van a tener problemas de este tipo. Pero ustedes son de dar el corazón, ustedes son de ser sinceros, y cuando me los desilusionan o me los lastiman, tardan mucho tiempo en reparar esos corazoncitos. Así que, mis pececitos que anden en redes sociales, que anden en esas aplicaciones, que son únicamente para tener, pues, encuentros demasiado casuales, pero que no conocemos del todo a la gente, muy atentos, mis ángeles. Acuérdense que en internet nada es lo que parece, y de repente el soltero o la soltera resulta que es casado o casada, y esos son problemas. De repente la persona es muy fácil decirte quiero, te amo, cuando estamos detrás de una pantalla, pero ya al momento de ver a la persona físicamente, pues, resulta que no es lo que esperábamos, y aquí es donde vienen los problemas, porque tenemos el resentimiento de esas personas después, y qué necesidad. No prometan, mis ángeles de Pisces, lo que no pueden dar, y van a tener un mes muy divertido, donde no me les va a faltar absolutamente nada, en temas de amor, ni de amistades, etcétera. Pero ya sabes, ¿eh? Con los pies muy bien puestos en la tierra, y no le decimos a nadie, te amo o me gustas, si no estamos seguros. Con sé que te estoy advirtiendo, mi pececito, porque después no quiero que me digas, no, abuela, es que se me apareció un tiburón y me ha puesto una corretiza. ¡Qué Virgen Santa! Mejor mira, vamos a evitarnos los problemas, siendo muy cautos con lo que decimos. Y no es la abuela la que lo dice, ¿eh? Métanse a ver historias de Internet y se van a quedar sorprendidos de la cantidad de gente que comienza muy bien una relación en Internet y en cuanto se ven, resulta que no era lo que esperaban. Mucho cuidadito y van a tener un mes bien agradable. A coquetear, mis angelitos, a sonreír, a conseguir parejas que sean físicas. Sí, sí, me refiero a una persona con la que puedas salir, con la que te puedas tomar el café, una persona con la que la puedas ver a los ojos mientras hablan. Nada de confiarme este mes en dispositivos electrónicos ni en aplicaciones. Y sobre todo en el tema de las aplicaciones, tanto solteros como casados. Recordemos, mis angelitos, que esas relaciones demasiado casuales que están pasando las fotos y este me gustó o esta me gustó, ahí no saben con quién se van a encontrar. Y ahorita tenemos mucha inseguridad, así que muy atentos. Y bueno, en el trabajo muchos de ustedes, mis angelitos, van a estar muy tranquilos. Va a ser un mes en el que van a tener oportunidades. Va a ser un mes en el que van a encontrar comprensión dentro de su trabajo e incluso ayuda de sus compañeros para poder avanzar. Ay, bueno, es que ustedes son adorables, mis ángeles, hasta yo les ayudo. Aunque les voy a decir, también ustedes comienzan el mes con muchos proyectos. Lamentablemente me han descuidado a algunas cositas importantes. Así es de que hay que agarrar esa agenda, llamar a nuestros clientes. Hay que tratar de hacer más clientes y no dormirnos en nuestros laureles. Acuérdense, mis ángeles, de ese dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nada de decir, no, es que ya me está yendo muy bien, no ocupo más clientes. No, no, no. Para que nos vaya bien hay que seguir, mis ángeles. Nada de quedarnos de pasivos bien activos porque van a tener la energía este mes para avanzar bastante si ustedes quieren, por supuesto. Además, mis angelitos, que a lo mejor esos clientes que hagan este mes, que ustedes digan, no, pues de seguro este cliente no me va a firmar mi contrato o no me va a comprar o no está listo todavía este cliente para que hablemos ya de un cierre o de negocios. Créanme, mis angelitos, que todo lo que me trabaje en el marzo lo van a ver realizado en abril. Así que a ponerle ganas porque van a tener un muy buen mes. Y aquí regresamos sobre los celos, como les he estado diciendo a todos los signos. El mes viene un poquito cargado de celitos. Pisis es un signo bueno, a ustedes no les gusta meterse problemas, ahora sí que son amor y paz, pero no necesariamente la gente de la que se rodean. Por favor, este mes, mis ángeles, evítenme a esos compañeritos conflictivos y al igual que la mayoría de los signos, no hable el mal de sus jefes ni de sus compañeros de trabajo con otros compañeros, porque tal vez esta persona descomponga todo lo que ustedes dijeron y use sus palabras para perjudicarlos. Ay, bueno, mis ángeles, de esto va la energía del mes, no es nada más para ustedes. Así es de que mis ángelitos, ya lo saben, en boquita cerrada no entran moscas. Si se quieren dejar apapachar por los compañeros, adelante, déjense ayudar. Escuchen consejos de los que saben un poquito más que ustedes, pero nada de dar malas opiniones de nadie en mis ángeles. A ustedes me les va a ir muy bien, pero hay que tener cuidado con esas personas de las que se están rodeando en el trabajo, porque acuérdense, mis ángeles, que no todo el que sonríe es amigo. Mucho cuidado. Hay que concentrarnos en lo de nosotros, en nuestros proyectos, y vamos a dejar que el mundo diga lo que quiera decir, pero nosotros a salvo. Este mes es muy bueno para ti, Piscis, aprovechalo para hacer relaciones comerciales. La comunicación se te va a dar perfecta, te vas a sentir muy cómodo hablando con la gente. Así es de que esto hay que aprovecharlo. En cuanto a las finanzas, pues los Piscis van a estar de cumpleaños. Eso es muy bueno. Sin embargo, mis ángelitos, hay que seguir cuidando el dinero. Pero no vamos a confiarnos y vamos a evitarnos problemas. Eso que están esperando, ya sea un trabajo, ya sea una remuneración económica, va a llegar, pero hay que tener paciencia. Y sobre todo, mis ángelitos, hay que estar positivos. Ya vieron lo que le pasó a la abuela con el bicho, ¿eh? Tanto miedo le tuvo que la agarró. Así es de que agarren experiencia de eso y ustedes súper positivos. Nada de estar pensando negativamente porque acuérdense que atraemos lo que tememos. Y bueno, en el tema de la salud, pues van a estar también muy bien. Pero, ay, bueno, ya saben que yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Si van a andar un poquito nerviosos, estresados por temas de trabajo, mucho cuidado con llevarse los problemas a casa. Pónganse sus horarios y al entrar a casita, ya saben, dejamos los problemas afuera y entramos relajaditos y con una sonrisa a casa. Cuando salgan de casa, otra vez recogen sus problemas y se los llevan al trabajo. Pero sí vamos a tratar de estar tranquilos, hay que evitar la ansiedad, hay que evitar estar nerviosos, mis ángeles, porque de esto nunca sale nada bueno más que problemas dentro de casa. Y tú cuando quieres te sabes controlar muy bien. Pero recuerden que hay que estar descansados, mis ángeles. Cuidar nuestras horas de comida, cuidar las horas de descanso. Esto va a ser muy importante. Una persona que no come a sus horas, una persona que no duerme bien, es una persona que tiene más probabilidades de deprimirse o de sentirse cansado. Así es de que vamos a respetar los horarios para que gocen de una maravillosa salud todo el mes de marzo. En cuanto a la familia, mis ángeles, aquí sí es muy probable que me lo lleguen a desesperar, porque pues Pisis se cansa de que todo vayan y se lo digan a Pisis, que quieran que Pisis tome decisiones, que Pisis resuelva problemas. Y digamos que marzo es un mes donde Pisis quiere descansar un poquito de esto. Y no va a ser raro que de repente conteste de una manera grosera o que de repente sí le diga cuatro frescas a algún pariente que ya lo tiene más que cansado. Aquí el consejo, mis angelitos, es que hay que ser diplomáticos. Ciertamente pueden estar ustedes bajo mucha presión de problemas familiares o me los pueden sacar de quicio. Sin embargo, mis angelitos, pues si en un momento dado podemos evitar un problema mejor. Vamos a ser diplomáticos si no les gusta lo que les están diciendo. Pues basta con decir, oye, ¿sabes qué? Están tocando a la puerta o tengo cosas que hacer en este momento. Luego te llamo. Pero vamos a ahorrarnos los desacuerdos. Vamos a evitar a esas personas complicadas que ya sabemos nosotros que nos piden nuestra opinión con toda la intención de que aquello termine en una discusión. Y sobre todo, mis ángeles, lo más importante, vamos a tratar de evitar los préstamos a la familia. Aquí como les vengo diciendo a la mayoría, mis ángeles, hay préstamos que sabemos nosotros que son para medicina, para una enfermedad, para cosas muy importantes y no podemos negarnos. Pero también hay préstamos que nosotros sabemos que son para un capricho o para alguna salida de ocio o simple y sencillamente porque la persona quiere tener dinerito en su cuenta y nosotros allá vamos a prestar. Vamos a evitarnos los conflictos familiares ocasionados por temas económicos y mejor evitamos prestar porque cuando le prestamos a la familia generalmente, cuando cobramos, como hay la confianza, a veces se decide no pagarnos. Y en estos momentos, pues estamos viviendo momentos de mucha tensión en la mayoría de los hogares porque el dinero está un poquito escaso. Y yo creo, mis ángeles, que decirle no a una persona o no tengo o me gustaría ayudarte, pero en este momento se me complica bastante, es mejor a echarnos un buen pleito, mis ángeles. El mes viene bastante bueno para Piscis, en realidad es un mes en el que si ustedes tienen problemas o se sienten muy presionados, pueden pedirle el consejito a un buen amigo, pueden llamar a alguien que me los ponga de buenas, pero acomode el lugar, evítenme los momentos de tensión, mis ángeles. Todos tenemos muy bien identificada a la familia y a los amigos, sabemos cuáles amistades o cuáles familiares nos ponen de muy mal humor, sabemos de antemano cuáles son las amistades o los familiares que nos arrancan una sonrisa y hacen que nos sintamos muy cómodos. Así es de que no hay pretexto para tener un buen mes, mis ángeles. Identifiquen a esas personas que me les amarga la vida, vamos a alejarlas un poquito y vamos a disfrutar de marzo que me les trae tantas cosas buenas. Los desacuerdos se pueden evitar, traten de ser diplomáticos, como ya lo digo, en el tema de los celos, cuidadito, porque ustedes, mis ángeles, no son muy sentidos. Y todo lo que son emociones y sentimientos me les pega muy duro. Vamos a tratar de dialogar con la pareja, con la novia, con el novio y vamos a tratar de evitar la tensión al máximo este mes. Y les garantizo, mis ángeles, que van a terminar marzo muy felices de todo lo que va a ocurrir este mes para ustedes. ¿Por qué? Porque van a estar de suerte. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Me estoy tardando un poquito más con los videos, porque acuérdense que a la abuela todavía se le va el aire. Así es de que voy dejando ratito, grabo un pedacito, me voy a hacer mis cosas, regreso, grabo otro pedacito y así he estado. Pero ya le llevo adelantado el de la semana. Así es de que ánimo. Mis ángelitos, pues ya se las saben, mis dulces ángeles, si les gustó el video me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, pues suscríbanse, caramba. Aquí yo les regalo el jalón de orejas gratis, mis ángeles. A lo mejor no muy puntual, porque de repente, pues ya ven, la abuela se distrae con otras cosas, pero voy a tratar de ser más puntual. Pero bueno, mis ángelitos, a portarse maravillosamente, a disfrutar del mes de marzo. Y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.